¡Gloria a Dios! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Te relatively lost. And if you're blind, it's the black of God. Amén. Si tú lo crees, en este día, anda conmigo. Amén. 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 Te adoramos Señor Jesús, te exaltamos. Es bueno estar en la casa de Dios en este día, aleluya. Es bueno ser un ambiente, un ambiente muy hermoso en este lugar. Esta atmósfera solamente la provoca el Espíritu Santo, gloria a Dios. La presencia de Dios. Y vino a mi memoria mientras cantábamos este canto, me estaba gozando. Porque ahora somos hijos de Dios. Un estado en el que antes no podíamos estar. Pero que por la reconciliación a través de Jesucristo, estamos colocados ahora como hijos de Dios. El apóstol que se le conoce como el apóstol del amor. El apóstol San Juan, en el capítulo 3. De la primera epístola. Dice, mirad cual amor nos ha dado el Padre. Para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica así como Él es puro. Denle un aplauso al Señor con Dios. El gozo, la alegría. Los sellosos que estaban teniendo yo ahí ahorita, al tiempo con nuestro Señor. Sentía ser álbum de parte de Él. Aleluya. Aleluya. Si es pronto hacerlo, ahí es donde ustedes están parados, sentados. Acérquese un poquito más a la persona que tiene el amor. Si es una madre o una mujer, no lo hagan, pero a menos que sean esposos. A menos que sean esposos. Si no, mujer no es mujer, no es con hombre, a menos que sean familia. Júntense. Júntense. Ve lo que dice que saca para acá conmigo. Y vamos. Gracias. Hay algo que tenemos en común nosotros. Y no es el corte de pelo. No es el hilo otro, la barba. No es el traje que estamos usando. ¿Sabe qué es lo que tenemos en común? Que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Júntese con alguien. Que no haya guianeros solitarios en este reino. Júntese con alguien. Necesitamos que como hijos de Dios, número uno, permanezca el amor fraternal. Número dos, que haya amistad, que haya unión. Unidad. Unidad. Vamos a cantar. ¿Ya se contó con alguien ahí? Muy bien. Como hijos de Dios, en unidad, en amor. Vamos a cantarle. Con una canción. En unidad unidad. Unidad. En unidad. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. 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 Yo soy, mi amor de Dios. Cada última vez. Yo soy, mi amor de Dios. La niña que el amor a Dios, a Dios y a Dios, a sus hijos. Siempre el aplauso, siempre la misericordia, el favor, siempre el Espíritu de Dios. Hoy, tu sangre, llena la gloria, tu poder. La gloria. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Qué maravilloso. Qué maravilloso. ¿No se siente mejor usted ahora? Aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Díganle que tenía la mano. Soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Amén. Soy hijo de Dios. Amén. 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 Soy hijo de Dios. Hermanos, paz de Cristo. Amén. Les invito a que tomen su lugar. Amén. 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 Amén.